Bueno Daniel, se logra el primer lugar en la clasificación de la GT2, aún los otros vehículos no han salido a darle todo, pero ¿cómo te sentís vos con ese tiempo? Bueno, estoy muy contento porque si bien el Porsche que es el carro a vencer no pudo salir, en la mañana andaba haciendo 1.24 y nosotros le bajamos el tiempo por un segundo, entonces es una buena medida, es el carro a vencer y logramos bajar el tiempo. Lamentablemente tenemos un problema con el diferencial que lo reparamos ayer y está un poco herido, entonces tenemos miedo para que a ver si nos aguanta mañana, sin embargo mi equipo que ha trabajado muy bien porque me lograron poner el auto en pista, vamos a tratar de hacer algunas reparaciones y que terminemos la carrera, aunque tal vez tengamos que usar un ritmo un poco más suave, pero lamentablemente si estamos heridos, el diferencial está herido.